¡Largaron el Handicap for Nara! Trata de hacer la balantera rápidamente por el centro de la Píxtel 7. La orilla estira medio cuerpo de ventaja sobre el 11. El 11 Australian Dream que va decididamente en busca a la vanguardia. Cerca viene corriendo a la tercera ubicación, el 10 Forer Rimow. Cuarto ubicación lo viene haciendo por dentro del 2 Jumping Spring. A cuatro cuerpos se viene arrimando por el centro de la Píxtel 4 de la Merina. Pasa la sellada indicatoria de los 600 metros con lucha a la vanguardia. Y abierta pasa a comandar la carrera el 11 Australian Dream. Estira ventaja sobre el 7. La orilla tercera ubicación para el 10 Forer Rimow. Cuarto ubicación se viene arrimando abierta el 2 Jumping Spring. Más abierto el 4 de la Merina. Ya estará en el tiro derecho final. 300 metros para Dico como punterá el 11 Australian Dream. El pescuezo de ventaja sobre el 10 Forer Rimow. Que va resueltamente en busca la vanguardia en París. Que pasa a comandar. En la recarga viene atropellando por dentro del 2. Y más abierta lo viene haciendo el 4 último. Sí, el metro para Dico. No pierde más el 10. Poco metro para Dico. Muy fácil. Se impone el 10 Forer Rimow. Estira tres cuerpos de ventaja sobre el 2. Jumping Spring. Tercer el 4. Armerina. Cuarta el 11. Australian Dream. Y cruzaron el Dico. Oper vertical. Estira tres cuerpos de ventaja sobre el 10 Paraíso. Reduce el 16. Nadia tendrá Ringow. Gracias por ver el video.